Todo lo desperdicio, perdí mis mejores fuerzas, qué lástima, qué lástima, qué lástima que se fue el tiempo que tuve ayer. Lo aprovecharé, lo que ha de venir, siguiendo yo en tus caminos, seguro lo aprovecharé, siguiendo yo en tus caminos, seguro lo aprovecharé. Gracias, Señor, porque me dan la oportunidad de aprovechar el tiempo en ti, Señor. Te damos honra y gloria por la vida que nos das. Te dices tú, todo lo desperdicio, perdí mis mejores fuerzas, qué lástima, qué lástima, qué lástima que se fue. Qué lástima que se fue el tiempo que tuve ayer. ¡Gloria al Señor, hermano! ¡Aleluya! Me gusta este himno, hermano, porque... ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!